Una paloma volando hacia el cielo Si vuelve a lejos, mi palo, mi carita O la felicidad en el pará Y la vida, mi palo, mi palo, mi palo Yo te he vivido, mi piel, te he vivido El marco de mi vida Y la vida, mi piel, te he vivido Que el nocio tan sol Y la canto, por la luz, mi palo Y la vida, mi palo, mi palo Y la vida, 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 mi palo La pavola volando hacia el cielo La pavola de su palo vitrita Por tanto, si no parás La pavola de su palo vitrita La pavola de su palo vitrita Por tanto, si no parás La pavola de su palo vitrita Tiene cuidado Queriéndote usarlo La pavola de su palo vitrita La pavola de su palo vitrita Vuelve aquí a mi lado Vuelve, vuelve pa' lo vitrita Por tanto, me deja seguir Vuelve aquí a mi lado Música Música Muchísimas gracias, un aplauso.